Ante el avance de la tecnología en el mundo editorial, hay oficios que permanecen como la edición y encuadernación de libros. Creado en los años 90, el Taller Ditoria, empresa independiente dedicada a la elaboración de libros artesanales, surge de manera fortuita entre un grupo de amigos, que se reunían de vez en vez en un círculo de lectura. En 1995 llegaron unas letras al taller que trajo José Clemente Orozco Farías, y era un lugar de artistas, de trabajo, de poetas, etc. Entonces llegaron a una cajita de letras, mucho más chiquita que esta, ¿no? Y, ah, qué curioso, mira, que eran las letritas. Y luego se compró una pequeña máquina manual, la Dominga. Entonces empezamos a, compramos un componedor, más este, más viejito, ¿no? Para empezar, ah, sí, mira, se ponen las letritas, cómo poner este, las letritas. Es el primer componedor, el más sencillo de todos. Y empezamos a formar, ¿no? Palabras. El tipógrafo del Taller Ditoria rememora que los primeros libros que realizaron fueron los de varios amigos poetas, del mismo círculo de camaradas que iniciaron esta aventura editorial. El primer libro, que hicimos diez ejemplares de ese libro, y los regalamos. Fue en 1995. Con un poquito de dinero y cada quien donando su trabajo, este, podía salir una edición. Y empezamos a sacar libros de nuestros amigos. El segundo libro fue de Eduardo Vázquez Martín, que ahora es el secretario de Cultura. O sea, empezaron a caer artistas importantes, poetas importantes por los conocidos que teníamos. Y empezamos a seguir haciendo libros hasta que se formó un ejercicio editorial realmente, porque llegó a tal el asunto que hubo que comprar esta máquina y contratar a don Gilberto, un impresor profesional. Y hemos hecho 25 años de libros, ¿no? Es, en los cuales hemos hecho 71 libros, 72. Con un equipo de trabajo integrado por solo cuatro personas, editor, corrector, tipógrafo e impresor, Ditoria ha logrado mantener un alto nivel de calidad en la confección de sus ediciones, pero reconocen que cada día es más difícil subsistir. Pero últimamente se ha puesto durísimo. O sea, ahora estamos trabajando, el año pasado trabajamos cuatro meses, este año llevamos trabajando nada más dos meses, creo que vamos a trabajar otra vez más. Entonces, es cuestión de disponibilidad, ¿no? El maestro tiene otra chamba, yo sobrevivo como puedo, de otra manera. Y cuando sale una lana para hacer un libro, pues lo hacemos. Y ahorita, pues vamos a empezar a hacer otro lo más rápido posible para que se puedan pagar nuestros sueldos y tener una representación en la fil, porque hemos sido ahí. Lástima que se pierdan los oficios, hijo. O sea, ya no hay herreros, ya no hay muchos oficios, entonces ya no hay mucha magia. Entonces, la inanición mental del ser humano está a la vuelta de la esquina. Bueno, quisiéramos que esto no desapareciera, ¿verdad? Pero como van las cosas, parece que cada día es menos, ¿sí? Y esperemos que algún día sea más apreciado como está ahorita el que los libros se hacían a la antigüedad.